Hola gentecilla, soy el Ángel del Futuro y bueno, quería deciros que este es el capítulo antes del final porque este vídeo me ha quedado de 40 minutazos largos, entonces parecía que estaba ahí en el final entonces no lo quise cortar y he grabado todo el tirón, pero lo voy a dividir en dos porque es muy largo así que si queréis que... bueno, que ya me he pasado el juego, yo a día de ahora, ahora mismo ya me he pasado el juego así que si queréis apoyar y darle muchos likes para que el sábado suba la segunda parte del vídeo o sea, el final de la serie, pues darle muchos likes y apoyarlo por favor y que nos vemos, chaito, adiós por cierto, muy guay el final, eh Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie nos quedamos otro día por aquí, que había... nos habíamos quedado justo en plan que iba a pasar algo Bueno, ya hemos conseguido escalar todo esto, si os acordáis, subir a... por los aerocarriles a la parte de arriba del todo y vamos a ver qué encontramos aquí arriba parece que por aquí también se baja, parece que tenemos que engancharnos a esto pero voy a esperar esto un pelín antes yo creo que hago bien, podemos coger aquí armas eso sí, lo de comprar lo lleva un poco mal eso es un señor malo ya traigo yo estoy mirando así un poco, ahí estamos ¿What? ¿Por qué no le...? Eso es, ahí es donde hay que pegarlo, ¿eh? Bueno Mori Creo que lo he hecho como el orto Lo siguiente, bueno, pero ahora... tampoco me importa porque ahora tengo más munición ¿Sabéis? Cuando renacéis os dan munición Entonces, pues... Hola ¿Por qué no había visto yo esto? No lo sé Hombre, te están diciendo lo que deberías de llevar aquí, ¿no? Pero es que me la pela a tres manos, ¿sabéis? No sé si tenía este... y me meto en las hostias que flipáis Necesito matar a este hombre Te puedes morir Pero que no se muere el bicho este Lo siento tía Estoy perdiendo mazo de pasta encima Me está jodiendo mazo morir Pero es que no me jodas Es que no muere Es inmortal el bicho ese Me jodo porque no puedo saltar directamente Ahí hay botequines Vale Prefiero tener esto y ahora ya pegarme Vale Uno ha muerto Vale Matamos a este Matamos a este Vale Ahí hay un tío que nos está tirando cositas malas Ah no es una de estas Ya está Vamos a dar por esta Ya está Y el grandullón no está Me extraña eh Vamos a coger esto Vamos a cambiar de dirección No puede saltar ahí no Vale Vamos a sacar un poco Lo que no sé es donde está el grandullón ¿Dónde está? Ah coño ahí Ya está Tiene calmas ¿Vale? A ver Vente un momento para acá señora Que voy a buscar donde he matado al grandullón Aunque parece que no está No sé A lo mejor justo lo he matado Pero no he matado a mí Es posible Pero estaba yo aquí arriba ¿verdad? Me suena que sí que estaba ahí arriba No estaba ahí de hecho ¿No le he matado por aquí? No sé No sé No sé dónde le he matado igual Venga vamos Oye ¿Por qué no me dejan bajar nunca tío? ¿Para dónde quiero bajar? Vale Tenemos una mierda de munición Así que no encontramos Munición Si tú lo dices Pues vamos para allá A la cabina del profeta Me raya que hay una segunda voz por detrás Y es que me suena mucho la voz que se oye de fondo ¿Sabes? O sea La que se oye un poquito del fondo Me suena un montón Creo que ya le he oído Esa voz Hola Esta es mi torre ¿Qué es esto? Es verdad El sifón Vi eso allí Podía oírte cantar desde arriba Y la máquina reaccionó poniéndose en marcha Y entonces en la tumba de mi madre había uno más pequeño Me estaban extrayendo energía Quizá por eso no puedo ¿Qué no puedes? De niña no solo podía abrir desgarros También crear otros nuevos A cualquier sitio que quisiera ir ¿En serio? Pero en la torre Enseguida estoy contigo Comstock A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Atrás Voy a poner fin a esto Booker No Esto es algo entre él Y yo ¿Te vas a meter en una trampa? Tengo Que hacerlo Ven aquí, pequeña Acércate No muerdo Vaya, vaya Cómo has crecido No me dejan disparar, eh Dime ¿Qué es lo que soy? Mírate Estás hecha un desastre ¡Eh! Suéltala, vamos Elizabeth Todo lo que he hecho Ha sido para mantenerte a salvo ¿A salvo de qué? La progenie del profeta Se sentará en el trono Y bañará en llamas Las montañas Del hombre En fin, chicos Es que no me creo nada De este hombre No me creo nada De nadie Cuidado con el falso Pastor Booker DeWitt Pues será como un muro Entre ella y su destino ¿Por qué? DeWitt soy un necio He enviado a poderosos Ejércitos a detenerte He descargado fuego Sobre ti desde el cielo Que no hace falta Que me grites Estoy aquí Cuando solo necesitaba Contarle la verdad Que te gire Que estoy aquí Pregúntale, niña Pregúntale qué le pasó A tu dedo Pregunta a DeWitt ¿En serio? Vamos Pregúntale al falso pastor Díselo Vamos, falso pastor Dile la verdad ¡Mirmano! ¡Cuéntaselo! ¡Cuéntale lo de su dedo! Es tu propia hija Hijo de puta Y la abandonaste ¿Mereció la pena? ¿Eh? ¿Conseguiste lo que querías? ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Sí! ¡Sí! ¡Acabo! ¡No se ha acabado nada! ¡La tuviste encerrada toda su vida! ¡Le cortaste un dedo! ¡Y me echaste la culpa! ¡Buker! ¡Déjalo! Booker, se te está yendo la valla Me está sangrando ¿Por qué me he matado a mí mismo? ¿Eso soy yo de mayor? No sé, tío Me estoy rayando mazo ¡No! Pero no lo recuerdas Te lo demostraré Destruiremos el sifón La respuesta está tras una de tus puertas Y solo hay que abrirla ¿Destruir el sifón? Es toda la torre, Booker ¿Cómo vamos a hacer eso? No lo sé Pero se me ocurrirá algo por el camino Eh, 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 eh Ahora ya ¿Por qué he hecho eso? No sé Pero me ha hecho gracia Cómo se ha quedado ¿Vámonos? Buah, tío No sé quién soy todavía La gran pregunta es ¿Quién eres en este juego? Si sabes quién eres Yo creo que te enteras de todo Pero claro Hay que llegar a esa deducción ¿Sabes? Está calladita, eh No me dices nada ahora ¿O qué? A ver A ver No Solo me deja hacer esto, ¿no? Parece que sí Le da post Jaula Jaula, ¿qué querrá? ¿Y ahora qué? ¿Qué intenta decirnos? Jaula, Gavia, Caffir, Cage ¡Caige! Es jaula, niños Dijeron que sabían lo que más nos convenía ¿Qué? ¿Dijeron que sabían lo que iba a suceder? ¿Cómo qué? ¿Viste venir todo esto, anciano? Hay que prepararse ¿Viste venir todo esto, profeta? No te dejaremos instalar a tu hija en el trono ¡Vamos a instalarla en su tumba! ¿Qué haces? ¡Tenemos que cantarle! ¿Cantar a quién? ¡El eso me para! ¡Son notas musicales en inglés, Booker! ¡Se refiere a una canción! Vale Vale O sea, que claro O sea, es que las otras... ¿Qué hay que hacer? Lo siento ¿Qué hay que hacer? ¡Poetes! ¡Cógelo, Booker! ¡Bien! ¡Munición, cógela! Intentaré... Puedes ordenar a... Sonbeard Pajarocanción Ataques, amenazas enemigas Apunta a cualquier banco resaltado Y... Eh... Mantenerse para... Vale Mantenerte provisto Booker, diría son Ver dónde ir ¿Veis? 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 ¡El cañonero, ya! ¡Puquer! ¡Mira, Ali! ¡Los bugs! Necesitamos esto para llegar a Monument, Thailand ¡Dito que me venga! 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 A ver, venga, pajarito ¡Dito que me venga! Estoy intentando pegarla a la F Pero no... No funciona ¿Por qué no me deja bajar? No lo sé ¿Dónde iba este, mi hijo? Eh, ¿por qué no me das la munición? Vale Vale, vale La barcaza ¿Dónde están? Os juro que no lo veo Ahí Vale No puedo matarlo Un poco de mierda Porque ellos se lo están pegando ¿Sabes? Los niños dispararon primero Hoy Dispararemos los últimos Me ve que más puedo encontrar ¡Ya! ¡Muerte! ¡Está bien, Robucha! ¡Toma ya! Muchas gracias Tengo policía Vale Vale, está listo Booker Donde podemos dispararle Al pájaro Pájaro, ahí ¿Pájaro? No sé a cuál habrá ido Pero yo no sé Están disparando esa mierda Y los dos Todos tienen que frenar esa mierda Tío, te juro que no los veo Joder, tú y este Hay que hacer hierbas, tío Veíais que esto sería un par ¿A dónde debería enviarlo? De sangre, sudor y lágrimas Nuestra sangre, sudor y lágrimas Hoy dejaremos de derramar lágrimas Y os las haremos derramar a vosotros A ver Dirigible Ah, pues al dirigible Tienes que ir Gracias A ese ¿Qué pasa? Vale ¡Está listo Booker! Ahí estamos Vale Destruye todos los dirigibles De los Wolves Vale Bueno, la nueva misión ¿Qué es esa? Hay disparada de dirigibles Ahora Gracias Vale, está listo Y aquí hay uno Ya por el dirigible A ver Voy para allá Porque Si no Vale 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 ¿Qué le decimos a su profeta? ¿Qué le decimos a su porterita? No Esto tiene mala pinta Es un poco la mierda No sé, no sé cómo decirlo Cuidado, patriota ¿Dónde? Vale, ahí ya, frente Y eso, perfecto Vale ¿A dónde están? Tío, es que hay otra vez de eso, ¿sabes? Madre mía, tengo que estrés Me matan, tío Dios, qué difícil es esta parte Súper tensa A ver, ¿dónde estamos? Vale, seguimos peleando Bueno, peleando con esto Vale, ¿sabes? Es que vienen desde a toman por culo, ¿sabes? Tío, no cogéis la puta botella de sales O sea, he ido a por ella y no la he cogido Vale, ya Es que no me jodas, tú Me lo van a romper y no voy a pasar mucho Vale, la ha roto el este al menos Vale, lo hemos pasado de milagro esto, ¿sabes? Falta algo O sales Vale De milagro Bueno, he dejado de cortar el vídeo por aquí Así que eso, que si os ha gustado darle like, favoritos y suscribiros al canal Que son cuatro clics y me haces feliz Y para cualquier sugerencia de saga que queréis que empiece Dejadme en los comentarios, por favor Y pasaos por el Twitter Porque pondré una encuesta por ahí también seguramente Con vuestras sugerencias Y eso, que nos vemos vaya nada más y mejor Chaito, darle like ¡Gracias por ver el video!